Con esa fe infinita me marcho físicamente, en pocos días retornaré a continuar la recuperación de los impactos que se conocen de un tratamiento de este tipo. Un paso importante este que da la UNASUR en constituir este Consejo de Defensa. Es la primera vez que toman una resolución así al margen de la OEA. Está dominada, controlada por Estados Unidos. UNASUR que no solo va a discutir cuestiones de estrategia de defensa de la región, sino que además va a formar un organismo que va a tener sede en Buenos Aires para actuar en caso de necesidad en solidaridad con cualquier país que necesite el apoyo, la postura del conjunto de la región. La ex senadora Piedad Córdoba dijo que no descarta que las amenazas de muerte que ha recibido en los últimos días y el atentado que sufrió el ex ministro EF, Fernando Londoño, sean parte de un mismo plan para desestabilizar las instituciones y al país. Son factores de estabilización muy serios. La información que nosotros tenemos apunta a militares retirados con conexiones también con militares que están actuando en este momento, es decir, en servicio activo, con sectores de lo más oscuro de la ultraderecha. De acuerdo a una denuncia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, comandos de la organización operarían en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Al respecto, una revista internacional señaló que supuestamente el presidente Hugo Chávez y otros líderes antiestadounidenses facilitaron la expansión del movimiento en el continente con el presunto objetivo de socavar la influencia que Washington ejerce en la región. Estamos hablando ya, como se transmitió por nuestro canal, este importante encuentro del Congreso de UNASUR, el Consejo Energético de UNASUR. Y esto es de lo más importante para la consolidación de nuestro espacio suramericano. Aquí, por cierto, me hizo llegar Alí Rodríguez, quien va a asumir pronto, en pocos días tú sabes que asumirá nuestro camarada, desde aquí le mando un saludo a Alí, la Secretaría General de la UNASUR, de manos de la compatriota colombiana María Emma Mejía. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva la vida!